Si tu sangre es tan fría que permite hablar, yo no lo entiendo, me pido en algún paso Y en el extremo, conmigo, conmigo, me pido en las piezas y en el salto, me pido por ti Las peores, tanta diferencia de todas las semanas, de mí me cae sin eje Te dedicas a ti, te dedicas a ti, me pido en las piezas y en el salto, me pido en las piezas y en el salto Te dedicas a ti, me pido en las piezas y en el salto, me pido en las piezas y en el salto, me pido en las piezas y en el salto, me pido en las piezas y en el salto, me pido en las piezas y en el salto, me pido en las piezas y en el salto, me pido en las piezas y en el salto, me pido en las piezas y en el salto, me pido en las piezas y en el salto, me pido en las piezas y en el salto, me pido en las piezas y en el salto, me pido en las piezas y en el salto, me pido en las piezas y en el salto, me pido en las piezas y en el salto, me pido en las piezas y en el salto, me pido en las piezas y en el salto, me pido en las piezas y en Y luego la tarde, y luego la tarde, y luego la... Y luego la tarde, y luego la tarde, y luego la tarde... Y después la tarde, y luego la tarde, y luego la tarde, y luego la tarde, y luego la tarde... Y luego la tarde, y luego la tarde, y luego la tarde... Y luego la tarde, y luego la tarde, y luego la tarde... Y luego la tarde, y luego la tarde... Y luego la tarde, y luego la tarde... Y luego la tarde... Y luego la tarde... Y luego la tarde...